Si los vientos se ofrece, si la madre vuelve y se calma, porque hay hombres que se encuentran en tu nombre. Si la tierra trae a mi heridas, o la lluvia de los cielos, porque hay hombres que volan de tu nombre. Si la tierra trae a mi heridas, o la lluvia de los cielos, porque hay hombres que se encuentran en tu nombre. Al oír el camino del mar, que me dice cantando, y hay un Dios verdadero que hizo toda la presión. Yo sé que el niño, yo tengo en la risa de un niño, como el santo. Al oír el camino del mar, que me dice cantando, y hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Si él vive, dale paz. Gracias a él respiramos, nos ha guardado en esta pandemia. Hay un agradecimiento grande en nosotros.